Hay una luz en algún lugar a donde van los sueños de la humanidad Hay una luz dentro de ti a donde están los sueños que van a venir Para volver a despertar, no te olvides nunca, dejes de soñar Nunca dejes de soñar Dejes de soñar Hay una luz que no se ve, brilla desde adentro, desde la niñez Hay una luz en algún lugar allí donde los sueños se hacen realidad Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo Sé que hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero estar Hoy la fantasía se hace realidad Más allá del sol, más allá del mar Más allá del tiempo, sé que hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero estar Hoy la fantasía se hace realidad Hoy la fantasía se hace realidad Hoy la fantasía se hace realidad Vos sabes ¿Cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No si vos sabes Vos sabes Que a veces hay desencuentros Pero cuando hay un encuentro De dos almas De dos almas Trae ilusión Vos sabes Que cuando llegaste Cambiaste el olor de mis mañanas No si vos sabes No si vos sabes Vos sabes Del día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados Que ibas a venir Cuando el doctor Dijo señor Lo felicito es un varón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo No se puede comparar Es mucho más que todo No si vos sabes Vos sabes Todo, 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 todo es el amor Vos sabes En la calle, en la familia, todo a todo Vos sabes Te amo Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar Uh, hay aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar Uh, son dos, las caras de la luna son dos, prefiero que sigamos mi amor, presos de este sol Dejar, amar, llorar, el tiempo nos ayuda a olvidar Y allá, el tiempo que me lleva hacia allá Y el tiempo es un efecto fugaz